Hoy nuevo vídeo en el canal y si tus faros se ven como estos y estás pensando en arreglarlos, este es tu vídeo. Así que si estás pensando en pasar la ITV o tus faros absolutamente no se ven porque están opacos, no te preocupes porque es de las cosas más sencillas que podéis hacer desde casa y hoy os lo vamos a explicar paso a paso. Para la restauración del faro os recomendamos un kit que incluya varias lijas, una esponja de pulido y un pulimento. Con esto ya tendréis todo lo necesario para empezar con la restauración. El primer paso que vamos a realizar va a ser una limpieza de todo el faro y la zona de alrededor, retiraremos todos los excesos y dejaremos secar durante un minuto. Y por favor dejar de hacer caso a los remedios caseros de utilizar pasta de dientes o limón con bicarbonato porque lo único que van a hacer es empeorar el resultado sobre vuestros faros y no es nada conveniente. A continuación con la cinta de carrocero que nos incluye el kit lo que vamos a hacer es recubrir toda la zona del faro para proteger lo que es la carrocería y que cuando estemos haciendo el lijado no haya ningún problema. Su uso muy sencillo, vamos aplicándolo en pequeñas partes y como veis vamos con el dedo acompañando todo lo que es la cinta. Cuando lleguemos a una curva haremos un roto y seguiremos con otro trozo. Un tipo de consejo es que para que quede mucho mejor intentéis entrar en la hendidura de entre el faro y la carrocería lo máximo que podáis. Creo que seguramente sea la parte más tediosa del proceso pero de verdad que lo demás es muy sencillo y este paso es muy importante para que no haya ningún problema sobre la carrocería que aunque no lo parezca es más sencillo de lo que parece. Y con esto ya tenemos suficiente, como veis tampoco soy un profesional poniendo la cinta, al final es una forma de protección, tampoco hace falta que esté muy bonito y lo que tiene que hacer es proteger vuestra carrocería, eso sí que es lo realmente importante así que acompañadme y vamos a ver el siguiente paso que vamos ya con el lijado. También estamos haciendo el encintado del segundo faro pero queríamos recomendaros un tip que es subir el capó porque así os ahorráis una zona de carrocería que no tenéis que encintar y que directamente ya está protegida y sabéis que no va a haber ningún problema. Con esto vamos a acabar con el encintado. Ahora sí ya empezamos con el lijado. Cosas muy importantes que tengáis a mano durante este proceso, lo primero de todo un limpiador con su valleta y lo más importante de todo en este proceso es un pulverizador o como queráis tenerlo de agua, tener mucha agua a mano ya que es muy importante humedecer tanto lija como faro durante todo el proceso para que no se queme y pues el proceso no se vaya a la mierda, así que vamos a ello. La primera lija que vamos a utilizar va a ser una lija abrasiva de 800 e iremos subiendo conforme vayan pasando los minutos durante el proceso. Muy importante lo que os hemos comentado, humedecer el faro y empezar. En este caso con la lija de 800 vamos a hacer pasadas horizontales que no verticales que es muy importante en este proceso, así que acordaros, lija de 800, pasadas, horizontales. Vamos a ello. Ahora con el faro ya lijado con la lija de 800 vamos a hacer una limpieza entre lija y lija como os habíamos dicho para empezar con la siguiente capa. Como veis el faro ya se ve que ha sido lijado en una dirección y vamos con el siguiente paso y ahora os explicamos. Y ahora vamos con la lija de 1200 ya, la colocamos y es muy importante que esta parte del proceso la hagamos en vertical. La anterior fue en horizontal, en este caso lo vamos a hacer en vertical. También, muy importante que no os lo habíamos comentado, humedecemos tanto faro como lija todo el rato chicos, durante el proceso, en cada lija, entre lijas, durante todo el rato. Cuanto más humedezcáis mejor porque si no el resultado va a ser horrible. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de la lija de 1200, ¿qué vamos a volver a hacer? Limpieza. Muy importante que sigáis a rajatabla en lo que os digo porque ningún seguro de vuestros coches os va a cubrir que hagáis un faro mal. Así que vamos con esto, hacemos una limpieza y como vemos, fijaros el faro ya, como se nota que está siendo lijado, como va recuperando el color. Y ahora vamos con la lija de 2000, que lo vamos a volver a hacer en horizontal. Así que faro humedecido, lija también, lija de 2000, muy importante. Y empezamos con el lijado otra vez en horizontal, vamos a ello. Un poquito más, acordaros de dejar un like si os está gustando este contenido porque os estamos enseñando cómo recuperar un faro desde casa sin necesidad de ir al taller. Así que apoyarnos y seguiremos subiendo más contenido así. Y como veis ya vamos teniendo una pequeña diferencia, así que vamos con el paso, uno de los más importantes y los mejores del proceso. Con la esponja ya colocada, tenemos el polimento y vamos a colocar tres gotas. No nos quedemos cortos tampoco, vamos a poner tres gotas bastante bonitas, vamos a llamarlas de alguna forma y vamos a expandir esto por todo el faro y eso, vamos a hacerlo. Y ya con el faro completamente cubierto, empezamos en horizontal, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y como veis ya hemos hecho todo el proceso, pero se ha quedado todo súper sucio, así que con Clean Booster vamos a acabar de retocarlo y vais a ver el resultado final en un momento. Y como veis después de la limpieza este es el resultado final, la verdad es buenísimo, pero lo mejor de todo es que nuestro kit va a incluir dentro de muy poco un UV también, os explico para lo que sirve. Con un paño seco lo pasamos por el faro y como veis saca el último toque cristalino y lo mejor de todo va a mantener este estado durante mucho más tiempo. Nada, vamos a repetir el proceso en este faro. El primer paso será una limpieza y luego colocamos lija de 800 y la pasamos en horizontal en este caso. El siguiente será la lija de 1200 con pasadas verticales y muy importante que os acordéis de humedecer durante todo el proceso el faro. Por último, lija de 2000 y lo tenemos listo. Faltará el pulido con el pulimento que nos incluye el kit y luego una limpieza. Después protección UV y lo tenemos listo. Así que aquí habéis tenido el proceso de pulido y renovación de los faros. Como veis un proceso muy sencillo y barato que podéis hacer cualquiera de vosotros desde casa. Lo importante, un buen kit de reparación que lleve todo lo necesario para hacer este proceso de una forma óptima. Así que aquí tenéis los pasos, os dejamos toda la información en el link de la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Nacho, Nacho, no me haga mucho ruido, eh. Lo importante es para que no se queme nuestro faro y el resultado se vaya a la... Vamos a ver cuál es lo que tenemos... Joder. Casi. Y como veis con... Y como veis teniendo esto ya es suficiente como... Joder, como lo hice otra vez. Familia, ya antes de acabar con el vídeo tenemos buenas noticias y es que vamos a estar el 17 y 18 de junio en el evento más importante de off-road en España, en Masía Pelarda. Y cuéntales las noticias que tenemos. Pues como recompensa a los que os habéis quedado hasta el final del vídeo tenemos una sorpresa. Tres entradas que vamos a sortear, ¿verdad Diego? ¿Y cómo las vamos a sortear? Pues solamente tienes que dejar un comentario en el vídeo, apoyarnos y sortearemos tres entradas entre los comentarios.